Pienso en lo que es la dignidad de todos nosotros, que está representada por los hombres que conducen la vida de los países. Cuando decimos soberanía, para mí es la suma de la dignidad individual de todos nosotros. El colectivo tiene un sentido soberano si quienes lo representan lo tienen. Hablábamos hace un rato de AMLO y de la nueva presidenta de México, y allí hay mucha dignidad. Hace tiempo que usted nos escucha hablar de AMLO, cuando la gente no sabía qué quería decir AMLO, por ahí pensaban que era una empresa. Andrés Manuel López Obrador fue verdaderamente un ejemplo. Y ahora Sheinbaum, la presidenta electa, también parece que recorre el mismo camino. AMLO tendrá hasta la fortuna de no ser traicionado, como Evo Morales por Arce, como el kirchnerismo en alguna medida, aunque no tanto, por Alberto Fernández. Creo que ese tipo de traiciones alimentan un gran espanto. Pero quiero volver al tema. AMLO es un hombre providencial de América Latina. Formidable, un estadista, un hombre tan bien plantado en el jaguán de Estados Unidos. Acá se arrodilla a Milley, se arrodillaba a Macri, ya lo sabemos. Y entonces estamos todos arrodillados cuando los presidentes, los políticos que dirigen el país se comportan de esa manera. Es una tristeza, a mí me amarga mucho. Desde pequeño, ¿por qué el tema de Estados Unidos? ¿Por qué esa dependencia? Pero nada más una dependencia desembozada, absurda, alcahueta, pobre. ¿Por qué negociar? Por supuesto, tener buenas relaciones, cordialidad, siempre. Pero con todos. No ahí agachaditos, con el cuerpo quebrado hacia adelante, le pertenezco, señor. Entonces, cuando AMLO y Sheinbaum ahora le dicen al rey de España que no lo van a invitar, porque ya le dijimos a usted, señor, que tenía que disculparse España. Usted como rey de España, porque fue la recesía la que cometió los crímenes brutales que hubo en América Latina, digan, han comunicado. La recesía española manifiesta su pena, su dolor, su arrepentimiento. Total, sí, ahora no van a perder nada. Lo podían hacer, pero son patrones, ellos a su manera son patrones. También son lacayos, porque esos gobiernos tienen que soportar, por ejemplo, que Gibraltar, que es un pedazo de España, usted está parado en un lugar que se llama La Línea, por ejemplo, y ve Gibraltar. Dice, ¿y eso por qué es de Inglaterra? Y porque sí, es porque se le antojó Inglaterra. Ahora, entonces, AMLO le dice al rey de España, rectifique, dé un comunicado, diga de su arrepentimiento. No lo hizo. Entonces viene Sheinbat ahora y dice, mire, lamentablemente, como no hizo lo que le pidió AMLO, a nombre de los mexicanos, le pedimos que no lo vamos a invitar, ni siquiera es que le piden que no venga, no lo invitan y chao. Y yo recordaba a Macri cuando le decía al mismo rey de España el dolor que tendrían los libertadores por tener que separarse de España. Estaba compungido, querido rey, con el rey parado ahí, hocicando. Porque eso tienen, ¿eh? Barrabraba con los jubilados, barrabraba con los pobres, barrabraba con los vulnerables, siempre barrabraba y llevándose el mundo por delante. Y sin embargo, la callos de lo que es verdaderamente el poder. Le pertenezco, señor, discúlpenos, querido rey. Escuchemos dos presidentes que representan a sus pueblos de bien distinta manera.